Se presentan casos de rabia de mordedura de perros en San Cristóbal de las Casas. Autoridades de salud dieron a conocer que existen dos casos de perros con rabia y uno de ellos murió a 10 personas. Esto lo confirma la titular de la jurisdicción 2, zona altos, la doctora Leticia Montoya Líbano. De acuerdo con la Secretaría de Salud, estos casos de rabia se dieron en la colonia artículo 115, en donde sus víctimas fueron 10 personas. Hasta el momento, los perros que contraen la rabia están en valoración y no han sido sacrificados, como lo señala la jurisdicción 2 a cargo de Leticia Montoya Líbano. Lo cierto es que ni el área de la jurisdicción sanitaria número 2 y el área de epidemiología a cargo del doctor Cuauhtémoc Zapata Cabrera no han hecho la verificación si existen más perros con los mismos síntomas. Y mucho menos, han exhortado a la población a tener precaución por la proliferación de perros que son abandonados por sus mismos dueños. El segundo caso se reportó en el barrio de Tlaxcala, donde se pudo detectar la presencia de un perro contagiado por el virus de rabia. Se exhorta a la ciudadanía a tomar precaución si ve perros callejeros, puesto que no existen ni la detención de estos mismos y mucho menos se puede saber si contraen la rabia. Para Radar Noticias, Irán Guzmán.